Se llama Las Divinas Siempre con sangre caliente ¿Y qué haces ahí? Sea como sea, aquí hay trompea Para que lo veas, lo puedo escuchar Mira esa trompea, aquí hay trompea Aquí no puede entrar Dale vas a la esterciina Para que manda Las Divinas Porque son como gasolina Gasolina de verdad Lo que pide Vamos a dar Las Divinas Por la fea, no puede la fea Pero no puede entrar Una llave hasta la esterciina Para que manda Las Divinas Porque son como gasolina Gasolina de verdad Tú sabes, madre Tú, porque nosotros somos gente Gente que viene con sangre caliente Y quiere hacer chubi Sea como sea, aquí hay trompea Para que lo veas, te voy a matar Mira esa fea Aquí hay otra fea Aquí no puede entrar Dale vas a la esterciina Para que manda Las Divinas Porque son como gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos Y aquí hay otra fea Y este dolor Pero solo sonde pues Aquí cayó ¿Qué si tienes que hacer chubi? Ya hay otra fea ¿No puede estar chubi? Aquí no puede entrar Aquí sí hay otra fea Y aquí hay otra fea O sea, ahí hay otra fea Fuera fea Fuera fea Candi ¡Gracias!